Vamos con la agenda de la semana, los temas importantes a los que habrá que estar muy atentos porque seguramente se convertirá en noticia. Este lunes 19 de agosto se espera que la jefe de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presente a parte de su gabinete de trabajo que la acompañará en la administración de esta metrópoli. Se habla, entre otros personajes, de Alejandro Encinas, quien ya fue secretario de gobierno y jefe de gobierno en su momento de esta capital, entre otros perfiles. También este lunes inicia la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago para ratificar a Kamala Harris como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Se espera un mensaje de la hoy vicepresidenta norteamericana el próximo jueves. Y bueno, pues a partir de este martes, las y los diputados electos acudirán a San Lázaro para tramitar su credencial que los acredita como representantes del pueblo y en preparación al arranque de la sextagésima, sexta legislatura, el próximo 29 de agosto, por supuesto, pendientes de la reforma judicial que se estará debatiendo en los próximos días.